Filtran su puesto audio de Paola Angón, donde expone acuerdo político con Néstor Camarillo. En el audio, la alcaldesa de San Pedro, Cholula, asegura haber negociado una candidatura con el dirigente PRIista por 2.5 millones de pesos. Si tú sabes que yo ya había pactado con el PRI, yo ya había dado dinero, y hasta el pinche Néstor también me dijo que sí, que está complicado, que no pueden hacer nada. Me lo tienen que regresar, si fueron dos millones y medio. Mañana te veo, porque si no, sí va a hacerle una mamada, y voy a tratar de dividirle ahí a esta pinche vieja. Y quiero pactar con el pendejo del Salomón. Néstor Camarillo debe ser denunciado por presunta extorsión y venta de candidaturas. Así lo señala el secretario general de Morena, en Puebla, Agustín Guerrero. El secretario general de Morena, en Puebla, Agustín Guerrero Castillo, exigió al Instituto Electoral del Estado investigar por oficio la posible venta de candidaturas del dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, tras el escándalo con Paola Angón. Apuntó que también sería delito de extorsión. ¿Cómo creen? Pero allá, este señor, sin ninguna base estatutaria, les cobró para registrarse y para ser capacitados, entre comillas. Y ese dinero, ¿dónde está? En el crimen organizado le llaman derecho de piso. ¿Quieres participar? Te cuesta tanto. Eso no puede ser. Es un acto delictivo. Y yo espero que se investigue. Está obligada la autoridad electoral a investigar, tanto el Instituto Electoral del Estado de Puebla como el INE, a investigar esas conductas. Porque no vamos a permitir que delincuentes extorsionadores participen en los procesos. Al respecto, el Instituto Electoral del Estado dijo que los delitos de Néstor Camarillo y Paola Angón son competencia de la Fiscalía. El Instituto Electoral del Estado de Puebla no puede investigar de oficio el audioescándalo atribuido a Néstor Camarillo y Paola Angón, pues es competencia de la Fiscalía, expresó la presidenta del órgano comisial local, Blanca Cruz García. No, no podríamos investigar de oficio ya que no es una atribución que tenga el Instituto Electoral del Estado. Si este audio fuera o no verdad, le pertenecería, digamos, en competencia, incluso a la Fiscalía, para hacer la investigación conducente. Nosotros como autoridad administrativa no nos podemos involucrar en ningún procedimiento interno de selección de cualquier partido político. Donde sí vamos a revisar es cuando ya del 4 al 10 de marzo nos traigan sus registros con sus expedientes. Ahí revisaremos que hayan... Soy Divian Martínez y a continuación le presento la información generada hasta el momento. Una Puebla Más en Paz es lo que propone el presidente municipal de Teciutlán, Carlos Péredo Grau. El alcalde de Teciutlán, Carlos Péredo Grau, acompañó al gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en la entrega de resultados del Plan Sentinela. También se dieron más equipamientos y patrullas a distintos municipios, así como a la Policía Auxiliar. No cabe duda que nuestro gobernador sigue trabajando en la construcción de un Puebla Más en Paz, expresó el alcalde teciuteco. Visita Teciutlán, descúbrelo en su denominación de Pueblo Mágico y enamórate de su magia, su gastronomía, sus paisajes y de su gente. Marta Ornella, secretaria de Turismo del Gobierno de Puebla, presidentes municipales y el titular de la CEGOV, Javier Aquino, tomaron protesta a integrantes de los Comités Ciudadanos de los 12 Pueblos Mágicos para promover el desarrollo turístico de todos ellos. El alcalde de Teciutlán, Carlos Péredo Grau, informó que estuvo presente en la toma de protesta de los Comités Ciudadanos de los Pueblos Mágicos del Estado, acompañado de Ángelica Hernández, titular del DIF. El objetivo es seguir promoviendo con este nombramiento el desarrollo turístico de nuestro Pueblo Mágico de Teciutlán, expresó el edil. La central de abasto será un detonante económico y comercial, así lo asegura el presidente municipal, Carlos Péredo Grau. El alcalde, Carlos Péredo Grau, realizó con el Departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento un recorrido a lo que serán las instalaciones de la central de abastos de Teciutlán. Se reportó que el magno proyecto lleva un gran avance en los trabajos de su construcción y que será una obra de impacto y beneficio para el desarrollo económico y comercial del municipio de Teciutlán y toda la región de la Sierra Nororiental. Se acerca el aniversario 472 de Teciutlán, Puebla, el cual se celebrará del 8 al 17 de marzo. No se pierda los festejos. La Secretaría de Turismo de Puebla informa que, como parte de un gobierno presente de Sergio Salomón Céspedes Peregrina y autoridades municipales, se anunciaron los festejos alusivos al aniversario 472 del Pueblo Mágico de Teciutlán, que se llevarán a cabo del 8 al 17 de marzo, periodo en el que se prevé la llegada de 20.000 personas y una derrama económica de 10 millones de pesos. Vamos a un corte promocional y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Se realizó una reunión clandestina de Morena en San Andrés, Cholula, Puebla. Se realizó a espaldas de la dirigencia de Morena una magna asamblea en la que, supuestamente, en pleno y en votación por mayoría absoluta de los simpatizantes, militantes, consejeros distritales, aspirantes, regidora de Morena y Mesa Coordinadora de Unidos por San Andrés Cholula, acordaron sumar esfuerzos en la etapa final de la elección interna a favor del compañero Ray Cuautli, confiando en que será designado como el Coordinador Municipal para San Andrés Cholula por Morena. La dirigente estatal de Morena, Olga Romero, informó que las posturas políticas solo se darán a conocer a través de medios oficiales y llamó a la militancia a actuar con madurez y mesura. En nuestro movimiento tenemos una página oficial en redes sociales, Morena y Puebla, que es la única reconocida y con el respaldo de la dirigencia en sus publicaciones, por lo que mucho lamento que, a través de otras, se quieran intentar dar al vasos. Nosotros hemos demostrado en todo momento seriedad y respeto en el proceso de selección interno. «Cualquier resultado que emitamos será por las vías correspondientes», aseguró la dirigente estatal de este instituto político, Olga Romero Garcí Crespo. Lo anterior luego de que en una página no oficial y que sin autorización utilizan el nombre de Morena en San Andrés Cholula, informaron de una supuesta magna asamblea en la que se afirma que ya hay un trabajo político en favor de uno de los aspirantes. En la misma publicación, se utiliza sin autorización el nombre de la dirigente en la entidad de Morena, sin que esto sea real. Néstor Camarillo es el aborto del PRI que ya no existe, así lo expone el diputado Eduardo Alcántara. También al ser señalado Néstor Camarillo en la creación del audio de venta de candidatura a Paola Angón, el diputado Eduardo Alcántara señaló que Néstor solo está echando culpas a todos lados y lo llamó a aborto del PRI que ya no existe. Le hizo un llamado a que renuncie a su candidatura por el mal que le hace a la coalición. Néstor lo veo en una posición más bien de tirar culpas para todos lados y yo le pido a Néstor dos cosas. Una, que no intente meter intrigas en la familia y por otro lado, que deje de hacerle daño al PAN. Bastante daño le hizo ya al PRI, dejándolo como está. Hoy él es un aborto del sistema que ha sucumbido del PRI que ya no existe. Estefán Chidiac siniestro señala a Néstor Camarillo. Esto es lo que le responde. Hay que cuidar lo que se dice cuando hay momentos de calentura. Por eso no los tomo como agravios personales. Yo me preocuparía por el registro del PRI, no por los audios. Ni de andar denostando a los que serían mis amigos. Enfatizó Estefán Chidiac luego de que el líder del PRI, Néstor Camarillo, lo llamó siniestro. Como persona madura que soy, no reacciono al bote pronto, ni derivado de resentimientos, hago declaraciones. No tengo nada que ver con esos audios, ni tengo idea si son reales o no. Y bueno, cada quien que se haga responsable de sus actos. Entonces, por mí, como si no hubieran dicho nada. Respecto al audio filtrado, Néstor Camarillo asegura que Paola Angón está siendo víctima de violencia política en razón de género. Néstor Camarillo, dirigente del PRI en Puebla, indicó que Paola Angón está siendo víctima de violencia política en razón de género en relación al audio supuestamente falso que circula en redes sociales. El 8 de marzo siempre tenemos un plan de salida de respaldo a las mujeres. Y lo que Paola Angón ha venido hoy, es totalmente violencia política de género. Han atacado, necesariamente, con toda la fuerza, a una mujer. El único que vio por participar, por estar en la política, es el reino. Fue su gran parte de cargos. Pero bueno, yo se lo dejo a la opinión pública, se lo dejo a mis amigos de comunicación. El trato, porque siempre me han hablado de ustedes, siempre que hay un tema como eso. Yo estoy abierto, es una reina más. Yo estoy listo para salir con mi gobierno, pero siempre lo he hecho contra una mujer. No es su suyo. El gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, encabezó la presentación del Plan Sentinela. ¿Y qué fue lo primero que decidimos atender? Mi primera acción de gobierno fue presentarme en el C5 para pasar revista y ponerme al tanto de todo el esfuerzo y de todas las acciones, pero sobre todo de todo el análisis que se tenía en el tema de seguridad del Estado. Fue la primera acción que hicimos nosotros al salir del Congreso. Posteriormente nos reunimos y generamos la primera mesa de seguridad. Y a partir de ahí iniciamos una gira al interior del Estado, reuniéndome en todas las cabeceras de los distritos, con todos los presidentes y presidentas municipales de los 217 municipios y con sus mandos, en donde generamos un gran acuerdo y por supuesto quiero agradecer y reconocer el gran compromiso que hicieron conmigo presidentas y presidentes municipales. Lo decía Carlos Peredo, no hay obra de infraestructura más importante que pueda estar por encima de la seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias poblanas. Y teníamos que veternos en los 217 municipios, en todos los barrios y en todas las colonias. Por eso para mí es fundamental reconocer el esfuerzo que hicieron todos los alcaldes y alcaldesas, sin tomar en cuenta la estadística de Puebla Capital, que tiene otra numérica, nosotros podemos decirles que en los otros 216 municipios se incrementó la fuerza por más de 1.200 nuevos policías certificados y con control de confianza. Y es importante informarlo a la sociedad, porque encontramos cerca de 25 municipios que no tenían un solo policía con el examen de control y confianza. Por eso hoy en día en todos los municipios tenemos policías con el examen de control de confianza en toda la normatividad. Vamos a una breve pausa y volvemos. Nuestros servicios que ofrecemos son aplicación de uñas, extensión de pestañas, planchado de ceja, rizado de pestaña y ofrecemos cursos de uñas para que aprendan desde cero, no se necesita conocimiento previo. También ofrecemos productos de diferentes marcas, lo que es MC, Organic, Republic Nights. Ofrecemos servicios con costos accesibles sin perder la calidad. Visítanos en Plaza Cristal, local 4B, agenda tu cita al 231-593-2467 o en Face por Pris Ruiz, atendidos por la servidora Priscila y Juliana. Puebla tendrá rumbo y seguramente nos irá muy bien. Éxito en su nueva encomienda. Así le dice Nancy de la Sierra a Alejandro Armentamier. La teciuteca y vocera de la coalición PRI-PAN-PRD en Puebla, Nancy de la Sierra Arámburo, se sinceró y le dijo al candidato de la megacoalición morena, PT Verde, Alejandro Armenta. Puebla tendrá rumbo y seguramente nos ver muy bien. Éxito en su nueva encomienda. Muy lejana a eso que soñamos. Hoy este anhelo no es tangible. También nos unieron varias causas. Y quiero decirlo, la persecución de un exgobernador como Moreno Valle y Miguel Barbosa. Dos exgobernadores que tanto usted como a mí nos persiguieron políticamente. Hoy, también decirlo, no compartimos el mismo proyecto político. Sin embargo, quiero decirle que Puebla tendrá rumbo y seguramente nos va a ir muy bien. Éxito en su nueva encomienda. Así se vivió parte de la despedida de Alejandro Armenta Mier en el Senado de la República, debido a que iniciará su campaña para contener por la gobernatura del Estado de Puebla, por Morena. Soy castigo de tu dignidad, de tu humanismo, de tu compromiso con la transformación de Puebla. Por eso, no tengo duda que te irá muy bien. Te felicito por tu designación como coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, en tu querido Estado y como candidato a la Puebla. Fue la mejor decisión que estos dos van a estar partiendo. En ti, me van a ser un gran ser humano. Aquí tienes la confianza que tienes muchos amigos. Gracias por ser un gran aliado para el ganador. Y de tener las iniciativas en beneficio del pueblo de México. Gracias a todos. Hemos escuchado y hemos palpado que todos los pueblos de México aprueban en un porcentaje mucho más elevado que algunas etapas anteriores a este cambio que se ha dado en beneficio de nuestros pueblos y sobre todo hacer respetar la soberanía de nuestro país. Y por eso, le agradezco y los felicito. En noticias internacionales, el hospital Mechnikov es el más concurrido por soldados heridos en Ucrania. Cristiana Manpor, de CNN, fue uno de los centros de traumatismo más concurridos en Ucrania, donde los militares constituyen la mayoría de las víctimas. Los médicos de ese hospital en Nipro trabajan día y noche para salvar la vida de las personas que han sido afectadas por la guerra de Rusia en Ucrania. Aquí le presento los videos virales que circulan a través de las redes sociales. ¡Gracias! 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 No se han llevado desde luego la deعada! ¡Gracias! No, esto sí lo va a grabar. ¡Gracias! ¡Gracias!